Atención beneficiarios de corazón amigo, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social te informa que a partir del 3 de abril inician las pruebas de supervivencia. Recuerda que este es un trámite necesario para seguir recibiendo los beneficios del programa. No olvides llevar tu identificación oficial y la copia de tu carta de aceptación. Consulta los calendarios de tu municipio en las jurisdicciones sanitarias, DIV o en el teléfono 01-800-89-00830. Secretaría de Desarrollo Social. Tabasco cambia contigo.